Vamos a hacer arroz inflado Aquí tengo ya el resultado Voy a preparar una ración en un plato Yo lo conservo en un bote estanco Se puede comer así, solo con un poquito de sal según les guste Pero queda muy bien añadirle cualquier aromatizante Como por ejemplo comino molido o cúrcuma o jengibre El que ustedes prefieran Yo como soy extremeño y me encanta el pimentón de la vera Le voy a añadir pimentón El pimentón puede ser dulce o picante Pues en esta ocasión he elegido pimentón picante Queda bonita hasta la combinación de colores rojo sangre y blanco El arroz inflado se puede hacer con cualquier tipo de arroz Cada tipo tiene sus ventajas y sus pequeños inconvenientes Yo prefiero hacerlo con arroz de grano corto Tarda más en secarse y se apelmaza más que el arroz de grano largo Pero a mí me da la sensación de que queda más crujiente También podemos optar por una solución intermedia Y utilizar arroz de grano mediano Este en concreto está hecho con arroz de grano corto Y como ven queda Muy crujiente Es muy sencillo de hacer Lo único es que el secado lleva tiempo Pero si se hace bien el secado La receta queda bien segura Y les animo a que la hagan Aquí tengo preparados los ingredientes que voy a necesitar Que como ven son muy sencillos El problema es que yo voy a secar el arroz en mi horno En la bandeja de mi horno Y como la bandeja es limitada Y para secarlo tengo que extender el arroz Pues no voy a hacer más cantidad Porque si no tardaría mucho en secarlo en la bandeja del horno En concreto yo tengo aquí 100 gramitos Unos 100 gramos de arroz Que como dije antes es arroz de grano corto Aparte del arroz Pues necesito un cazo con abundante agua Donde lo voy a cocer Y sal porque le voy a añadir sal para cocerlo Y aparte pues abundante aceite de girasol Alto oleico especial para freír Ponemos el agua a hervir Y mientras el agua alcanza el punto de ebullición Lavamos bien el arroz bajo un chorro de agua fría Cuando el agua alcanza la ebullición Añadimos el arroz Y dejamos que vuelva a hervir Y una vez que rompe a hervir Lo cocemos durante el tiempo que indique el paquete Yo en este caso concreto De arroz de grano corto Lo dejo hervir durante aproximadamente 15 minutos Han pasado 15 minutos Es conveniente no mover mucho el arroz Para que los granos no se rompan Pero como ven el arroz ya está blando Pues apago el fuego y retiro la cacerola Lavo el arroz bajo un buen chorro de agua fría Para que los granos se separen Y se apelmacen lo menos posible durante el secado Una vez bien escurrido Lo extiendo sobre la bandeja del horno En la que he puesto papel sulfurado para hornear Lo hago con las manos para no romper los granos Y para que queden lo más sueltos posible El proceso de secado es el más lento Con el horno aproximadamente a unos 80 grados centígrados Este arroz de grano corto Tarda en secarse entre 3 y 4 horas Hay otras variedades que se secan antes Y este proceso es fundamental Porque si quiero que el arroz quede crujiente Cuando infle tiene que estar bien seco Bueno, han pasado 4 horas Y el arroz ya está bien seco Está como formando granulos Porque este arroz de grano corto se apelmaza mucho Y ahora con las manos lo suelto Hasta que queden los granos bien sueltos Lo que es importante es que el arroz esté bien seco Lo de la temperatura de 80 grados Es aproximado porque no sé exactamente A qué temperatura está mi horno Pero el arroz para que infle bien Y para que esté crujiente Tiene que estar bien seco Ahora con abundante aceite bien caliente Añado el arroz poco a poco No mucha cantidad cada vez Ven como se infla y sube Tampoco es conveniente tener mucho tiempo Porque se quema Y lo voy colando Yo utilizo este procedimiento Porque no tengo una buena espumadera Lo cuelo ahí Lo quito el aceite Y en la sartén La vuelvo a colocar al fuego Para que no se enfríe el aceite Y el arroz lo voy echando Sobre un plato con papel de cocina Y voy repitiendo el mismo proceso Hasta que termine con todo el arroz Que tengo preparado para inflar Bueno, cuando termino el último Apago el fuego Y tengo listo mi arroz inflado Ahora espero a que se enfríe un poquito Y ya estaría listo para comer Le añado un poquito de sal O de especias O en fin, eso es lo que ustedes prefieren Pues nada más Hasta la próxima receta